De acuerdo con la denuncia de los internos, el hacinamiento, la mala alimentación y la falta de garantías para recibir la visita de sus familiares motivaron la protesta. Somos unas personas protegidas por el Estado y necesitamos que nos garanticen los derechos mínimos. Por eso, a partir de hoy, a las doblecer horas, nos declaramos en huelga de hambre permanente, voluntaria y pacífica, hasta que seamos escuchados y se nos respeten nuestros derechos, hasta que nos activen nuestros derechos fundamentales a la familia, a la salud, a la vida digna, a ver nuestros hijos y a una buena y sana alimentación. Aquí les exponemos la alimentación que nosotros recibimos. Esto tenemos que partirlo nosotros para desayuno, almuerzo y cena. Y es una comida que llega a las 12 y 1 de la tarde. Para voceros de la población carcelaria es necesaria una intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de los detenidos. Hay gente que lleva ocho meses aquí en la Fiscalía General de la Nación, cuando no deberían estar más de 32 horas. El tema de la alimentación es pésimo, siguen los problemas con la unidad de servicios penitenciarios. La comida les está llegando, desayuno, almuerzo y comida a cuatro y media de la tarde. Por su parte, la Dirección de Fiscalías en Medellín aseguró que el ente acusador está haciendo su mayor esfuerzo para garantizar las condiciones dignas de los detenidos. Sin embargo, debido a la crisis carcelaria en el país, el hacinamiento es difícil de evitarlo. Se estableció comunicación con el Fiscal General de la Nación, él a su vez instó al ministro del Interior para que le diera una pronta solución a esta situación que se viene presentando. Las exigencias de ellos es por la mala alimentación, por el hacinamiento y porque ellos dicen que no hay siquiera una brigada de salud. La Alcaldía de Medellín aseguró que en las últimas horas 100 internos que permanecen en centros de paso fueron trasladados a cárceles en Antioquia.